Hola, soy Isaac y me hacen la madre de la homeopatía porque la he usado mucho desde pequeño, la conocí a través de mi madre. Siempre he tenido muchos problemas de defensas bajas, cosas similares y a través de la homeopatía con medicamentos para tratar en los catarros, cuando he estado bajo defensas y similar, siempre he tomado medicamentos homeopáticos para ayudarme a superarlo. La verdad es que siempre han funcionado bastante bien y desde que he tomado el nivel de catarros que he cogido anualmente han sido bastante bajos, los problemas de defensas que tenía de pequeños también, incluso problemas de alergias, a través de la homeopatía los he estado tratando y la verdad es que siempre han funcionado muy bien. Ha sido algo que, ahora que tengo el niño, es muy posible que lo utilice también con él la homeopatía porque sí, a mí me ha funcionado a él también. Gracias. Gracias.